Y ahí estaba. Desperté con un severo caso de amnesia en medio de la nada. Mis únicas pistas eran el nombre y la dirección de Harry dentro de esta gorra. Así que fui al departamento. Y fue cuando te encontré a ti y a tu engrepadora. ¡Deja de hablar! ¡Eres una alucinación! Tú lo serás. Así que eres un Pikachu que habla con amnesia y adicto a la cafeína. Yo puedo dejarla cuando se me antoje. Tengo el control absoluto. ¿Otra ronda? ¿Extrafuerte? Negro como la noche. Gracias, huepa. ¡Deja de hablar! Tal vez Harry se involucró en algo malo. Salió con la gente incorrecta, ya sabes. A ver, tú puedes hablar con los humanos y yo con los Pokémon. Si quieres encontrar a tu papá, hay que trabajar juntos. No, no necesito un Pokémon. ¿Y un detective de clase mundial? ¡Ay, mis pistas! ¿Qué es todo esto? Harry sigue vivo. Caso cerrado. Pero sigue abierto hasta que lo resuelva. Muy bien. Así las cosas. Harry fingió su propia muerte. Oh, oh. ¿Alguien más fingió la muerte de Harry? Oh, Harry fingió la muerte de alguien más. ¿Eso último? No tiene ningún sentido. Obviamente, ya he enfrentado a tipos así. Así que lo haré otra vez. Oye, amigo. ¿Qué haces? Ay, cuando me ven no me sale. Por favor, sácame de aquí. Pica, pica. Qué gran giro. Eso es un girote. ¡Atrápalo! Ni se mueve. No, le digas eso nunca. Ah, va en una bici. Rápido, salta frente a él. ¡Alto! Ay, no. Ya se cayó, Tim. Y no traía casco. ¡Oh, que se Frozen 2! Gracias por ver el video.